Un nuevo sábado junto a ustedes amigos, bienvenidos a Brava en el 7, el programa de la 94.9 en la tele de Mendoza. Hoy vamos a comenzar con el rey de la bachata, Romeo Santos, que se vino acompañado de Daddy Yankee y Nicky Jam para ser bella y sensual. Luego te vamos a presentar a lo nuevo de Chayán junto a Ozuna que se juntaron para ser choca choca. Después viene Marama junto a Rombay y un clip que la rompe y promete ser un éxito. Y para el cierre te vamos a mostrar una de las canciones más pedidas en la radio y por supuesto también súper reproducida en todas las versiones de plataformas digitales. Estamos hablando de Nati y Nataya junto a Ozuna y la canción Criminal. Arrancamos de esta manera, Brava en el 7, quédense ahí porque de esta forma comienza. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría, gracias, gracias Aptra y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Vamos a ir al estudio, ¿verdad? Otra vez para el estudio, tú siempre estás pensando en trabajo. Para el trabajo. O para la calle en radio, ¿no? O al barrio. O al barrio. O al barrio. ¿Dónde? Hermano, estamos en New York. Yeah, anywhere. Aquí no se para el barrio. Claro, ahora con usted los dos. ¿Uptown? Ahora Uptown. Romeo Santos llega con esta canción bella y sensual que tenía ganas de hacer un éxito y pensó en ellos dos. Daddy Yankee, Nicky Jam es el tercer corte de difusión del disco Golden. Se encuentra de gira en Europa el rey de la bachata y llega a Brava en el 7 con bella y sensual Romeo Santos, Daddy Yankee y Nicky Jam. Hola, mi amor. Tengo acompañado. D-Y. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Let me holla a you for a second. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The big box. Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar. Time already. El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese es swing de calle. Dímelo, papi. Y es un Lamborghini con labios salvajes. Quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenadas, brilla como el sol. Solo escucha el chico de las poesías, atentamente tu servidor. Billa y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Billa y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama. Los tres tenemos la fama, pero a mí nadie me gana. Escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley. Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. Con quien te vas, tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Billa y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Billa y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites. Tenemos el ven como yes, que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo tique. Si estás enfermita, te doy mi Robitushin. Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín. Ni que vuela como Free, ni Romeo o el Pachata aquí. Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión. Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería. Soy el mejor de esta trilogía. Pero quien te escoja te gana la lotería. Billa y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Billa y sensual, sobrenatural. Uno de nosotros te tiene que conquistar. Oye, Vina, sound of the hitmakers in the building. And they say that golden combination. Yo, Giovanna, let's go on the car, it's here. Si te quieres yo te llevo. Bye, baby. Momento de presentar lo nuevo de Chayanne junto a Ozuna. Se llama Choca Choca y los puertorriqueños con esta canción y videoclip grabado en Miami. Llegan para presentarte lo que será parte del nuevo trabajo discográfico de Chayanne. Se llama Choca Choca y llega a Brava en el 7. Tú tienes algo que me está matando. Dame esa boca que me está llamando. Poco a poco vas rompiendo mi paz. Me vuelvo loco cuando esa mirada hace de mí que yo me vuelva nada. He vuelto a caer preso de tu piel. Dime lo que quieras para tenerte siempre. Pero lo que quieras así de repente. Hacerme dueño de tus labios y apoderarme de tu mente. Dime que tu juego tiene una salida. Dime que al final tú serás solo mía. Arrodillarme ante tu boca. Vamos a jugar al Choca Choca. Choca 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 Choca. Ombligo con ombligo. Choca 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 Choca. Para que te sigo. Choca 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 Choca. Pero muévete conmigo. Slow. Pero muévete conmigo. Se me ha sutil mientras mis manos te tocan. Dulce sabor al yo probar tu boca. Tengo un sentido que nunca se me equivoca. Y tu mirada dice que te pone loca. Y cuando te beso. Siento que el tiempo para. Quitar tu ropa es el proceso. Empezamos y no quería que terminara. Como si fuera primera vez. Tu cuerpo es helado y de ti yo tengo sed. Se quedó en mi mente tu foto bebé. Quiero disfrutar de tus desnudés pero otra vez. Choca 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 Choca. Tu labio con lo mío. Choca 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 Choca. Ombligo con ombligo. Choca 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 Choca. Para que te sigo. Choca Choca. Choca 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 Choca. Pero muévete conmigo. Slow. Pero muévete conmigo. Dámelo todo así sin condiciones. Quiero besarte todos tus rincones. Déjame probar. Tu lado animal. Dime que tu juego tiene una salida. Dime que al final tu serás solo mía. Arrodillarme ante tu boca. Vamos a jugar al Choca 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 Choca. Para que te sigo. Choca 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 Choca. Choca Choca Choca. Pero muévete conmigo. Freya. Soy y. Ozuna. Hay music hay flow. Puerto Rico. Eso. ¡Suscríbete! Dos bandas uruguayas de cumbia pop que la vienen rompiendo. Se juntaron Rombay y Maramá para hacer esta canción que se llama ¡Qué rico baila! ¿Quieres hacer esta noche de placer? ¡Muestra cómo lo haces tú! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! Quiero una noche de locura, travesura Mi cuerpo sube la temperatura ¡Papá, vamos a vivir una aventura! ¡Dale, no me mires con ternura! ¡Y bésame un poco más! Quiero sentir tu cuerpo lento y sin parar ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú, yeah Cuéntame, eh, eh, lo que tú quieres hacer Esta noche de placer Muestra cómo lo haces tú ¡Qué rico que baila! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! ¡Qué rico que baila! ¡Qué rico que baila! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Ya te imaginabas sola pa' mí Mientras me bailabas ahí, ahí Amor Dime cuántos besos quieres te haré sentir Pasión Pasión Ese cuerpo es tentación ¡Qué, qué, qué! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! ¡Qué rico que baila! ¡Ella me atapa! ¡Esa cintura, nena, mueves y me mata! ¡Qué rico que baila! ¡Rubai! ¡Dipi, dipi! ¡Qué rico que baila! ¡Qué rico que baila! Es la canción más pedida en la 94.9, La más votada en brava.com.ar Y en las 30 mejores de la 94.9 Muy pero muy viralizada en las redes sociales Y en las plataformas digitales de música 700 millones de reproducciones en YouTube Y ahora lo vamos a tener en Brava en el 7 Nati y Nataya junto a Ozuna hacen criminal ¡Oh, oh, 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 oh! El negrito claro Ozuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Te siento por ti Y no puede ser legal Criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Uh, criminal Uh, criminal Uh, criminal Uh, criminal Criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal Cree criminal Uh, criminal Uh, criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de Cree criminal Baby Si mi la no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto te siento por ti No puede ser legal Criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal Uh, criminal 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 Cree criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal 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 . Cree criminal Cree criminal Como tu lo haces rompe la ley Eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No No U raising Me encantas, yo no te quiero mentir, tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña, la cosa se nos daña, tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, sé de por qué tienes un flow demasiado de criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, criminal Criminal, criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, criminal Y na' recordar que me lo vi, na' tina, na' tina, la fórmula No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su propio video que se llama Destinados para Amar, entonces en este Made in Argentina de Bravo en el 7. ¿Quién te hizo pensar que me importa lo que puedan hablar? Que tu comentario puede tapar lo que soy, no te acostumbras. ¿Quién te dijo que podés opinar si es mío? ¿Cuántas críticas debe ser tan horrible ser vos? Tontas, feas, flacas, gordas, ay qué desilusión. Solo queda mostrar el c**o. ¿Quién te hizo pensar que me importa lo que puedan hablar? Que tu comentario puede tapar lo que soy, no te acostumbras. ¿Quién te dijo que podés opinar si es mío? ¿Quién te dijo que podés opinar? 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 ¿Quién te dijo que podés opinar si es mío? El culo El culo El culo El culo El culo Hola soy Marcela Morelo Estoy aquí en Brava Y quiero presentarte esta canción Y este videoclip Espero que les guste Se llama Destinados para Amar Andando voy Como Delfín en el mar Saltando como pez en la tierra Tratando de Sobrevivir Y rescatar Lo que más pueda El poco tiempo que me queda Lo voy a compartir Con mi amorcito Con mi amorcito que me lleva A pisar tierra firme Destinados para amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Una y mil veces Digo te amo Se vuelve Y sigo en el barco Y sigo en pie Sigo a cerrar Sigo a cerrar Tu mano Te juro que mi vida entera La voy a compartir Con mi amorcito Con mi amorcito que me lleva Al pisar Al pisar tierra firme Al pisar tierra firme Destinados para amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Puedo escuchar tu voz Te siento reír El viento te lleva y te trae Te voy a encontrar en el aire Destinados para amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Andando voy Destinados para amar Brava Urbana Brava Urbana en Brava en el 7 Momento de presentarte a los artistas locales A nuestros artistas, nuestra música Que por supuesto tiene mucho pero mucho para destacar Hoy te traemos a Valentín Lozano Un chico pero super joven La rompe, se llama A mi lado Y es lo que te traemos a Brava en el 7 En Brava Urbana Desearía estar con vos Para poder cantarte esta canción Desearía bailar con vos Y que esto no sea ilusión Quiero tocarte otra vez Quiero sentir tu piel Quiero tenerte más cerca Que las caricias Nos lleven a otro lugar Donde te pueda tocar Sin que nos vean los demás Poner silencio y celular Porque esto no va a parar Tranquilo mami Yo te quiero Overtime Así te puedo desnudar Baby Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos No me muestres Esa foto vieja En la que tu sonrisa Era todo lo que quería Todo lo que quería Quiero verte bailar Bien pegadita a mi Así tu cuerpo puedo sentir No puedo olvidar Ni dejar de pensar Como tus labios asaban Sobre a mi Con tu pelo revuelto Y tu camisa en el suelo Yo quiero más Yo te quiero dar Yo quiero verte otra vez más No te pienso olvidar Te voy a buscar Aunque tarde una eternidad Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Hace stop Porque cuando estoy con vos Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Baby Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Ya Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Hablándome al oído Recordando lo que hicimos No me muestres Esa foto vieja En la que tu sonrisa Era todo lo que quería Todo lo que quería Todo lo que quería Yo quiero más Yo te quiero dar No te pienso olvidar Te voy a ir a buscar Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Hace stop Porque cuando estoy con vos El tiempo se stop Baby Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos Ya Quédate a mi lado Sin soltarme la mano Hablándome al oído Recordando lo que hicimos No me muestres Esa foto vieja En la que tu sonrisa Era todo lo que quería Todo lo que quería A mi lado, baby Todo el estilo sano Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine La peli más brava del cine ¿Qué es lo que se ha hecho por? ¿Te eres el explorador? Te daré una mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que te busca es más grande que te imaginan. Es tu destino. I will not know you when you return I know this is a sacrifice For all of us The environment is brutally difficult The journey may well mean your life But you could reclaim Your family name Ain't nobody comes back from up there But we have never let fear determine Our future What did you hope to achieve out here? If we may find a hidden civilization Where one was considered impossible to exist We may well write a whole new chapter in history I call it set It is there And we must find it Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora vuelven por más Y ahora sí Llega el más viejito El Bloque Jurásico Le decimos aquí En Brava en el 7 Y en la 94.9 también Te vamos a presentar a Mr. Belt Junto a Weasel Y esta canción que se llama Finally Que te va a traer muchos recuerdos Bloque Jurásico En Brava en el 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ya no te me atocas como te lo explico Ni tu falda corta me arranca suspiros Las cosas cambiaron la vida He comprado lo que hiciste mal Abriste las alas como mariposa Y de rama en rama te hiciste famosa Haciendo favores restas tus olores A quien pague más Reconozco que me enamoré de ti Y que al irte sentí ganas de morir Pero gané más Cuando te perdí Esto es Hora de Mover Quiero que veas este color Este color bronceado hermoso que hemos tomado el sábado pasado Porque se reinauguró el Parque General San Martín Ya ya estuvimos con Pedro Aipi Pedro bienvenido Hola como estamos Inmensamente felices de volver a ese lugar tan maravilloso Con tantos árboles, con tantos colores, con nuestro lago El pulmón de nuestra ciudad Mendoza Y le dimos la bienvenida al Parque Bailando Con un gran evento Una nueva edición del SUBE Zumba Brava Junto a los amigos de Deporte Abierto y la Subsecretaría de Deportes La pasamos fantástico y queremos compartir las imágenes con ustedes Una gran coreografía de Tony Costa como para arrancar Si empezamos con él, el máximo referente de Deporte Abierto Que lleva muchísimos años, no vamos a decir cuántos Pero lleva muchísimos años y estuvo muy bien acompañado Con Daphne Vanessa Una performance, corte final, enseñado estilo fitness Y bailado de una manera muy, muy interesante Así que lo van a ver acá en las imágenes Arrancamos entonces primera parte Hora de Mover en Brava en el 7 Esto es Hora de Mover Presente, que la cumbia está en el ambiente Hora de Mover Tú bailas, tú bailas esta cumbia, báilala como tú Quieras, no importa como sea, pero baila a tu mano Mira la pista, te llenó la pista y ya te pone Hora de mover Si tienes ganas de bailar tenemos una invitación para hacerte porque el próximo 16 de diciembre se viene la gran máster de Fede Skiff Pedro nos cuenta más ¿Dónde va a ser? En Maipú y vamos a estar un montón de profes al lado de él porque así es lo que hacemos nos sumamos, nos juntamos trabajamos en equipo para que vos te puedas llevar la mejor escorio una tarde llena de energía como lo hicimos también en la Master Fluor de Pago Carnizo ahora vamos a Fede Skiff 16 de diciembre en Maipú ya podes adquirir tu entrada en Pedro y Pío con cualquiera de los profes que estás viendo acá en la imagen que van a estar vendiendo las entradas para que no te lo pierdas 16 de diciembre Perfecto, agendalo seguimos mostrándote imágenes de lo que fue este gran sube Zumba Bravo en el Parque General San Martín llegó el momento de verlo bailar a él me saco el sombrero otra gran figura que da clases en el gimnasio de Pedro Josman Urbina Impresionante el negrito ojos claro es literal es literal es un fenómeno realmente y ahora acompañado de Dafne Vanessa que también la hemos traído a vivir a Mendoza así que vas a encontrarlos acá en Pedro y Pío San Martín 16, 74 de Godoy Cruz entre Juan Bejusto y Tucumán Josman te recordamos que tiene clase los días miércoles 20, 30 horas y los días jueves 19, 30 horas en esta ocasión en el escenario de deporte abierto en un sube Zumba Bravo rompiéndola con su mejor estilo reggaeton así que miralo disfrutalo divertite en Bravo en el 7 es hora de mover hora de mover Mendoza 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 Dime que Pobroki se ató pasando un viejo pa' ponerla loki loki mami dime si estamos al garetoki tírate que voy sin yoki calladita en una esquina te gusta que yo sea un perronski tírate que voy sin yoki ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos tírate que voy sin yoki tú no tienes miedo yo no tengo miedo esto es afuero tírate que voy sin yoki coger a quemar sin yoki la tica pide reggaeton de selic yoki Lulito Dime que Pobroki apunta el carabuelo hasta que saca toki a fe en verdad D-I-Y-A-K-E-A ¡Muy bien! Hora de mover En esta hora de mover también vamos a compartir imágenes de lo que fue la participación de Pedro en una maratón solidaria contanos Pedro Estuvimos en el tour nativa 2017 estamos todos los años con Deportes Abierto Subsecretaría de Deportes colaborando en este caso fuimos con Tati a hacer una entradita en calor así que mucho color en este parque divino nos tocó un día hermoso así que te vamos a mostrar imágenes de una entradita en calor con un poquito de música y la gente divirtiéndose antes de correr este tour nativa que se hace en todo el país edición 2017 Bueno, qué lindo lo vemos en Bravo en el 7 es Hora de mover Hora de mover ¡Estamos! ¡Manito ahí, teclado! Porque acá también se aprende música de todo como una escuela de música de teclado ¿Y dónde habría que de repente cantaba? ¡Vamos a ir, pianito! Y bueno, perro la vagancia me sigue Hora de mover Y suenan los turros para los pibes fuma tur Estamos activos estamos activos para todo lo que les gusta la música en vivo estamos activos y no vamos a parar en esta zona ese vino no puede faltar Suena el tema en el baile también la guata activa me mira para abajo y para el vasacolipo co, 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 lima co, co, co para abajo co, 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 lima co, co, co para arriba palmas que vino la y al sarnito para toda esa gente que se estaba aburriendo palmas arriba me voy a prezar por eso en este tema les quiero cantar yo soy así así nací soy un pibe de barrio humilde y feliz y jugador de corazón seguramente con las palmas o ser careto yo soy así así nací soy un pibe de barrio humilde y feliz y jugador de corazón seguramente con las palmas o soy caretón y son a los burros pa' los pibes fútbol maturro estamos activos estamos activos para todo lo que les gusta la música en vivo estamos activos y no vamos a parar en este azul ese vino no puede faltar suena este tema en el baile también la guata activa me mira para abajo y para el vasacolipo co, 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 lima co, co, co para abajo co, 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 limba co, co, co para arriba palmas que vino Brian Sarmiento para toda esa gente que se estaba aburriendo palmas arriba me voy a expresar por eso en este tema les quiero cantar yo soy así así nací soy un pibe de barrio humilde y feliz y jugador de corazón seguidame con las palmas o soy caretón yo soy así así nací soy un pibe de barrio humilde y feliz y jugador de corazón seguidame con las palmas o soy caretón celular no por ahí es como un Facebook Live siempre ten en todo y yo un aplauso te cuento que la próxima semana vamos a compartir imágenes coreografías y muy buenos momentos de Pedro y todo su equipo en Brasil así como lo escuchás Hora de Mover lleva a todo el staff de Pedro y Pi a Brasil me encantó así es junto a Radio Brava Hora de Mover y Pedro y Pi con un montón de profes que se sumaron a esta iniciativa gracias a Raul y Guzmán y a nuestro auspiciante también que podemos hacer realidad es un sueño ir a grabar ese lugar para cerrar el año así que no te pierdas te vamos a mostrar performance lugares y algo también de la convivencia dentro del departamento donde vamos a estar 10 personas bueno que lindo eso no se lo pierdan porque lo vas a ver el próximo sábado Pedro ¿quiénes te acompañan en el programa de hoy? Ropa Bigni que estuvo presente también en el Subesumba Brava con muchos regalos para la gente para los profes así que muchísimas gracias y también nos llevamos ropa para grabar en Río de Janeiro Kangu Club Mendoza que estuvo presente acá en Subesumba Brava también que está en la calle San Martín 16 San Martín Sur 9-6-1 de Godoy Cruz y se viene un evento de fin de año maravilloso para el 22-23 de diciembre que ya te vamos a estar contando para que puedas sumarte y Copa México-Argentina muy bien hablando de las chicas de Kangu Club les mandamos un beso grande se portaron excelente y estuvieron compartiendo escenario con nosotros en el Subesumba Brava así que las vamos a ver justamente allí hacer lo que mejor saben hacer arriba de las botas y también una performance de nuestro amigo Ray Sax que la rompe un espectáculo un artista de Buenos Aires con ese saxo con todas las luces LED que también estuvo en la Master Fluor así que espectacular lo vas a ver acá y va a estar un tiempo en Mendoza podés contactarlo y las chicas de Kangu divinas estuvieron abriendo nuestro evento saltando con toda esa energía y mostrándote lo que son estas botas las botas de un kilo y medio que te hacen con un acondicionamiento físico bárbaro aparte te sentís más alto y super poderoso al saltar es genial en Bravo en el 7 seguimos compartiendo esta Hora de Mover Hora de Mover ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de mover!